Era casi medianoche y Bayamo estaba bañado por una pertinaz llovizna, pero eso no impidió el recibimiento emotivo a los héroes de Batas Blancas. Llegaban 55 hijos de esta tierra que habían cumplido honrosa misión en la nación azteca, enfrentando allí la mayor pandemia que ha azotado el mundo en el presente siglo. Nos crecimos, dimos la muestra de solidaridad, de hermandad, y hoy nos decía el primer ministro en La Habana que nosotros podemos discutir desde el punto de vista profesional con cualquier médico del mundo, pero lo que cualquier médico del mundo no puede discutir con los médicos cubanos es el nivel de ser humano, esa humanidad con esa medicina que prestamos y en México lo demostramos. Estos integrantes de la brigada Henry Riff asistieron al pueblo mexicano en nueve hospitales del Distrito Federal Ciudad de México. Allí demostraron la alta preparación de los médicos y enfermeros cubanos, prestando servicios no solo en las salas de COVID-19, sino en la asistencia directa a otros enfermos que igualmente requerían el apoyo de este personal. Es la cuarta misión a la que acudo y la experiencia de México ha sido una experiencia inolvidable. Es el enfrentamiento del profesional de la salud directamente a la muerte. Es el enfrentamiento al crecimiento profesional que pueda tener porque todos conocemos que somos médicos de la atención primaria con una formación en la medicina comunitaria, sin embargo tuvimos que enfrentar allí atención secundaria a nivel de las salas de medicina interna, de urgencias médicas, las terapias intensivas. Esta es mi quinta misión y creo que ha sido la más difícil con la que nos hemos enfrentado. Una tarea que al inicio nos costó muchos desagravios con el personal mexicano, los profesionales mexicanos. Y desde ese punto de vista también muchas muestras de agradecimiento también tuvimos de la población. Autoridades políticas y gubernamentales de la provincia reconocieron la destacada participación de estos brigadistas en el enfrentamiento a la COVID-19 en arenas internacionales. Y en este momento hubo lágrimas de alegría por el regreso a casa con la misión cumplida, pero también hubo palabras de compromiso porque estos profesionales de la salud granmense volverán a responder al llamado de la patria para hacerse al mundo en pos de la salud de todos. Catiuca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.